La Casillería de la República de Nicaragua recibió del señor Salah Abdalá las copias de estilo de sus cartas credenciales que lo acreditan como embajador concurrente del Estado de Kuwait ante el pueblo y gobierno de Nicaragua desde México. Siempre intercambiamos visitas de alto nivel y mantenemos reuniones y encuentros entre las dos partes. Tenemos interés en firmar acuerdos y memorandos de entendimiento. El Estado de Kuwait y la República de Nicaragua tienen una cooperación importante en el ámbito del desarrollo. Y vamos a trabajar juntos para desarrollar la cooperación en otras áreas como la salud y la inversión. Quisiera expresar también mi agrado por los proyectos de desarrollo que realiza Nicaragua en el ámbito de la infraestructura. Lo que refleja la sabiduría y la visión amplia del liderazgo del gobierno de Nicaragua. También queremos estudiar otros ámbitos de cooperación como la cooperación en el ámbito de la seguridad alimentaria en el que Nicaragua tiene mucho potencial. Finalmente les quiero agradecer este encuentro. Quisiera transmitir los saludos más sinceros del liderazgo y del gobierno y del pueblo del Estado de Kuwait. En el recibimiento de las copias de estilo en la Cancillería de la República de Nicaragua, estuvieron presentes la doctora Marta Reyes, ministra de Salud, y la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kienloch.